K.O.S. Mali Baby Me gusta por detrás, tranquilo Quiero por detrás, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Y te doy un besito Y te gusta por detrás, tranquilita Lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar mientras me gritas Ay, qué cosita Muah, muah, ay qué rico Muah, muah, ya bajito Muah, muah, un besito Me puedo arrodillar y te doy un besito Dame un poquito de eso, yo voy a probarlo Tú eres una reina y un gatito malo, malo Voy a castigarlo, sacarlo, chocarlo Y tú mi nombre, gritarlo Y por ti tengo todo el día Y por ti yo me casaría Tú cantí con la boca, quitaría Tu cosita bien rico, la miría Yo me hago la santa, que no soy un santo Si quieres te canto, voy a castigarlo Yo me hago la santa, no eres ningún santo Por ti me atracanto, déjame probarlo Lo que gusta por detrás, tranquilito Quiero por detrás, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Y te doy un besito Y te gusta por detrás, tranquilita Lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar, te vas a arrodillar Te vas a arrodillar, repiento y me gritas Te vas a arrodillar, repiento y me gritas Ay, 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 qué cosita Ay, buen apetito, buen provecho Hoy estoy puesto a faltarte el respeto Wow, esta noche sospecho Yo que voy a comerme todo eso completo Mmm, sabe cherry bajo de la falda Mmm, caramelito, quieres probarla Mmm, choca la paleta con mi nalga Mmm, mi nalga, mmm, mi nalga Yo me hago la santa, no eres ningún santo Por ti me atracanto, déjame probarlo No te haga la santa, que no soy un santo Y si quieres te canto, voy a castigarlo Me gusta por detrás, tra, tranquilito Quiero por detrás, tra, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Mmm, muah, y te doy un besito Y te gusta por detrás, tra, tranquilita Lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar, repiento y me gritas Ay, 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 qué cosita Qué gas Mali, baby A las fresas le gustan los chacales M-A-L-I Me gusta por detrás, te voy a maltratar